Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Nieva de Platzi y hoy vengo a darte un tutorial sobre cómo funcionan las startups y básicamente cómo nosotros podemos dividirlos en diferentes áreas y cuántos profesionales web necesitarías en cada una. Mi intención es ayudarte a encontrar el punto exacto donde tú puedes dividir tu startup, entenderla y a la larga la puedas escalar más fácilmente. ¿Cuántas personas necesitarías por cada área? La primera área se llama Product, la segunda área se llama Channel Distribution y la tercera área se llama Management. Te voy a ir platicando cómo funciona cada una y cuáles profesionales web necesitarías en cada área. La primera con Product Development se refiere a todos los desarrolladores diseñadores creando el producto. Imagínate tu aplicación web a tu sitio donde usualmente tú vas a vender y todas las estrategias alrededor de la misma. Puede ser que estás desarrollando con cinco developers backend, dos frontends, un sysadmin. Todos ellos están dedicados al producto. Y al mismo tiempo es probable que también tengas diseñadores, gente de frontend, gente que te ayude con UX, que también están vinculados directamente con el área de producto. La segunda área es Channel Distribution. Channel Distribution es el área donde nosotros nos encargamos de entregar y que la gente adquiera el producto. Entonces, imagínate a todos los profesionales web que necesitas. Vas a necesitar gente que sepa de marketing online, gente que sepa de ventas, gente que sepa negociar. Regularmente las tácticas van vinculadas en SEO, SEM, Targeting Blogs, Content Marketing. Estas áreas, hasta incluso áreas de ventas, Business Development, PR. Todo lo que es Channel Distribution tiene que ver con la ofensiva de tu estado. Cómo nosotros nos acercamos al mercado y de qué forma ellos se dan cuenta que nosotros existimos y cómo nos pueden adquirir. Y existe una tercera área que se llama Management. Management está dedicada a todas las personas y profesionales web que se dedican a contaduría, a la parte de finanzas, a la parte de legal. Todos ellos ayudan a darle una estructura y administración a tu empresa startup. Regularmente es un área que nosotros dejamos muy de lado, pero que es súper importante para el crecimiento de la empresa. No importa si al principio te cuesta trabajo encontrar este tipo de profesionales, valen la pena. Encuentra un contador que le encante la tecnología y que sepa bien cómo nosotros le podemos armar una estrategia fiscal al ente gubernamental de impuestos. O que también tengas un abogado que sepa cómo ayudarte con la propiedad intelectual de la aplicación. Todo esto en Management es importante y aunque al principio tú no lo consideres que es vital, a mediano y largo plazo van a ser jugadores importantes. Una vez que tengas divididas las áreas de tu startup, ahora es muy importante encontrar jugadores profesionales web que puedan entrar en ellas. Existen cuatro perfiles profesionales web que tú puedes incluir en las diferentes áreas. El primer perfil es desarrollo, desarrolladores, gente developer. El segundo perfil son diseñadores, designers. El tercer perfil son marketers. Y el cuarto perfil son gente de negocios. Regularmente estos cuatro perfiles se dividen en las diferentes áreas del startup y comúnmente ellos trabajan en conjunto para levantar y escalar la compañía. En las startups se piensa que tiene que dominar el área de desarrollo. Eso es muy importante pero también considera que vas a necesitar gente de marketing que pueda entregar el producto. Gente de diseño que te permita mejorar la calidad gráfica y branding y experiencia del mismo producto. Y vas a necesitar gente de negocios web que entienda mucho finanzas, que sepa proyectar y que al mismo tiempo te ayude con los cierres de contratos si vas a vender en B2B. O si es con B2C que te ayude con todos los términos de acuerdo para que los clientes no tengan ningún problema. Estos cuatro perfiles web trabajan en las diferentes áreas de la startup y eso es lo que hace que funcione y escale tu proyecto o idea millonaria. Si te gustó este tutorial no olvides darle like, suscribirte al canal y forma parte del taller de startups en Platzi. Platzi.com slash startups donde nosotros hablamos muchísimo más sobre tendencias y cómo se sigue dividiendo en cada área una empresa de tecnología. No olvides darle like a este video si te gustó, incluso si no te gustó. Y tenemos muchos más videos. Mira, tenemos más para ti en este canal. ¿Quieres saber más de esto? No solamente está este. Suscríbete a nuestro canal. ¿Quieres ser la primera persona a enterarte cuando Platzi publica un nuevo contenido? Suscríbete ya mismo. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de internet.